Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Mouse Y bueno chicos, estamos en el capítulo número, no me acuerdo, veintipico creo De esta, uy, vale, número 27 creo, tuve que sacarme creativo porque estaba haciendo unas pruebas de las tuberías Que no las podía hacer funcionar, les digo lo que estuve haciendo, no podía hacer funcionar las tuberías Así que me puse a trabajar allá, a ver como funcionaba lo de las tuberías Bueno, el tema, no es que vaya laguado, es simplemente que tengo poco espacio por el ratón Para utilizar el ratón, porque pasaron un par de cositas aquí que no quiero contar El tema, como podrán ver, he hecho un menjunje aquí de tuberías Esto es un sistema que estoy preparando, esas son tuberías de piedra Tengo tres tipos de tuberías, las de diamante que graficamos en el episodio anterior Las de madera y las de piedra No las voy a utilizar en este episodio, sí les voy a mostrar cuál es la idea fundamental Esto lo voy a preparar fuera de cámara porque es un jaleo de la leche Es terrible, cuando lo tenga preparado se los voy a explicar bien porque es horrible Voy a explicarles hasta dónde he alcanzado con lo que he hecho, vale Para empezar, la quarry, todo el sistema se va a mover cada vez que mueva la quarry Eso no cabe ninguna duda La quarry inicia aquí, vale Este es un sistema de almacenaje de energía que siempre me olvido darle con el martillo Para que empiece a almacenar Aquí está La quarry va a ir extrayendo objetos, lo va a ir metiendo dentro de estos cofres Esto, estas tuberías de madera Que es tubería para transporte de madera Permite sacar objetos de dentro de los cofres, vale Y la tubería de piedra, que se craftea con uno de cristal 2 de piedra Uno de cristal 2 de madera, la de madera Van llevando debajo de la tierra Los objetos, supuestamente Y los va a llevar directamente La mena la va a llevar al procesado de hornos Si no es mena la va a llevar directamente Aunque creo que todo va a ser mena La va a llevar directamente a los cofres Si no, va a venir aquí Va a procesarse con los hornos Que vamos a hacer en el capítulo de hoy Y lo va a restribuir aquí arriba, vale Aquí van a ver una serie de tuberías de diamante Para redistribución de objetos Que va a llevar a cada uno de los cofres de aquí Cada uno de los materiales que sean importantes No sé ¿Por qué élita está metida dentro de un cofres? No sé hasta qué punto esto será solventable, vale Pero tengo hierro aquí dentro Y voy a aprovechar para ponerme con el Industrial Craft Voy a sacar el hierro Y lo voy a poner a procesar Voy a aprovechar y voy a meterme con el Industrial Craft Estaba pensando y esto queda bastante feo así una pared Así que posiblemente esto lo selle Para que quede una pared de aquí a aquí Negra Y que sea una pared simplemente cerrada O sea que esta parte de aquí La voy a cerrar Y esta parte de aquí también Vamos a usar un poco de construcción en este capítulo Así que vamos a aprovechar y vamos a sacar la piedra de allá atrás Vale Voy a traerme la piedra Y voy a utilizar un hacha que no creo que tenga Así que me tengo que craftear un hacha Esperen que voy a meter Es eso de que Estoy hablando de mi olvido de las cosas Me gusta tener las tuberías Pero no me gusta Tenerlas que me ocupen espacio Ni cosas por el estilo Así que Me parece bien tapar esta parte Además Como van a ver aquí Esto no me gusta Vale Pero por qué No ¿Por qué lo puse así? Porque si lo pongo al lado de este cofre Perdón Lo va a conectar al cofre Y me lo voy a volver a meter al cofre Lo que saque Así que No me sirve absolutamente de nada De que Haga eso La dicha esta Bueno Vamos a buscar piedra Vamos a ponernos a construir A tapear esa parte de ahí Que queda bastante fea Y después me voy a Me tengo que poner a cocinar cristal Tengo carbón en el inventario No me parece ser que no Voy a venir aquí Y voy a sacar Supuestamente Aquí ya tengo que tener Primero y antes que nada Tengo bastantes recursos minerales Tengo un montón de roca Que yo la venía tirando Pero tenía que utilizarla Hay algo Especial Del Del industrial craft Que tengo que empezar A coleccionar la roca Que me de Eso sigue funcionando Yo ahora lo tengo con carbón Que es el mismo carbón Que la bicha sacó Que lo Lo repuse Anteriormente Y van a ver Que el agujé Estoy muerto Si estoy muerto Estoy muertísimo No, no, no Creo que tengo respiración Eh Que hago Que hago Déjenme ver Tengo el Ah, por cierto Este pico es la leche Vale Por favor Por favor Por favor No me quiero ahogar No me quiero ahogar Me cachan Esperen un minutito No veo nada No puedo salir Si pierdo las cosas aquí Las pierdo totalmente Y What? Eh ¿Por qué hay tanto petróleo aquí? Vale Voy a Topear esto What? Vale Porque hay petróleo aquí Vale Ahí se tendría que ir yendo ¿No? O es simplemente Un lago de petróleo Y a secas Si que molesto Que sea petróleo ¿No? Vale Ahí se tendría que ir yendo El petróleo No sé que tan profundo Es esto Esperen A ver Que, que, que Que, que Que se ha molesto Bueno Eso está llegando Hasta Bedrock Perdón Por haberme puesto en creativo Pero si no moría Y quería mostrarles el pico Y Es una tontería Morir acá al lado de casa No No ayuda en nada Al 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 PVP Ni nada por el estilo Así que Tengo roca Si me caigo otra vez Eso va a ir bajando Así que no hay tanto problema Y Lo otro que tengo Es Este pico Que le puse Eficiencia 10 Y rompibilidad Y suerte 5 ¿Vale? Este pico es la super leche del cordero Le puse También para que Cuando moramos Me siga donde vaya Y esto pica La verdad Que sublimemente Voy a Mostrárselos En la pequeña cantera Que tengo de este lado Que me gustaría Cerrarla Pero bueno Vale Perfecto Y necesito comer Porque No tengo comida Vale El tema Como pueden ver Me pude encantar Ese pico Gracias a que Manté una reina Alien Y Y nada Me dio tanta experiencia Que casi exploto Bueno El tema Lo que vamos a hacer Ahora es Primero Esperar a que salgan Aliens Porque necesito Niveles de experiencia Lo que más niveles de experiencia Me da son los aliens Antes de ponerme a hacer La parte madera De la casa Esto Como dije Anteriormente Lo voy a tapear De tal forma Que quede La parte de piedra Con la parte de piedra Así Vale Y de esta forma Voy a poder Podría poner Cristal aquí Y ver el transporte De objetos Y así de paso Uno esta parte Que siempre está Es un poco difícil De pasar De ver Así que esto Lo pongo aquí Esto de arriba Va a ser una cristalera Así que no me preocupa tanto Y aquí pongo cristal Y voy a poder ver El traslado de objetos De dentro De Desde aquí dentro Vale Voy a hacer Tres cuerdos De lo mismo aquí Pero Esto si ya lo voy a tapear Así que Hacemos Así Porque recuerden Que el resto Va a ser madera Y vamos poniendo esto aquí Vale No se cuanto material Voy a gastar En esta casa Porque es Va a ser una de las construcciones Al final Parece Parece solo una sala Si ustedes se dan cuenta Esto parece Simplemente una sala Pero al final Creo que va a terminar Siendo una de las casas Más grandes Porque recuerden Que esta todavía No es la casa Sino que es la sala De máquinas Y la sala de cofres He hecho Construcciones grandes En Minecraft Una vez hice un Un castillo Con unos compañeros Esa si que era Una construcción grande Esto Esto notando Esto Simplemente palabrería Vale Aquí voy a ponerle Cristal Que por cierto Voy a ponerle Cocina de cristal Que estaba en bloques Si vos lo recuerdo Eh Arena 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 Y arena Pero necesito Más carbón Más carbón El carbón Y carbón Como pueden ver Me estoy quedando sin El problema De esta serie El combustible Voy a tener que Empezar a hacerme Generadores De otras De otros recursos Porque no No me va a dar Abasto Vale De por si El carbón Aquí Está siendo demasiado Escaso Ven Aquí ya Se acabó El hierro Aquí no Así que voy a aprovechar A meter la arena Aquí no puedo ¿Qué es esto? Marble Arena Joder El marble El dichoso marble Yo tenía bastante Más arena Marble Marble Arena Arena Que raro Ah Las tuberías Me gasté bastante Arena en tuberías A ver Tampoco tanto Yo me gasté Medio stack Medio stack De arena ¿Dónde está El resto de mi arena? Bueno Arenita Arenita ¿Dónde ha sido Tan bonita? Toma Toma Listo El tema Esto va a empezar A procesar Cristal Que es lo que voy a utilizar Para el resto de la casa El otro cristal azul Lo tengo allá Que lo voy a utilizar Para cuando cierre esto Me voy a venir al costado Y ahora me tengo que hacer Un hacha Y ver donde hay Aliens Esto va a ser Tres cuartos De lo mismo Pero solo que ahora No está lleno de máquinas Porque no me he puesto Con las máquinas De la industria El tema Es que me parece Que esto está Un poquito más Hacia atrás Que la parte de allá Porque este tiene Creo que dos bloques De distancia De la subida Y está un poco más Despegado de la pared Así que lo que voy a hacer Es sacar esto ¿Vale? Y lo voy a cerrar A partir de aquí Así Esto va a tener cables Del Del industria Seguramente Porque Va a ser una caja De cables Al fin y al cabo Que raro Que no me haya sacado Diamantes La máquina Allá detrás Pero bueno Cada uno tiene Sus prioridades Además me estoy dando cuenta No Al revés Vale Esto es por abajo Vale Y ahora Los 30 Estos Los pongo Así Bien Y esto Lo cierro Y ahora Pongo aquí Quédense tranquilos Que todo esto Es para hacer Una interfaz ¿No? Para poder ver Cómo se mueven Los objetos Dentro de la casa Y supuestamente Aquí también Voy a poner Tuberías De transportes De objetos El tema es que Las tuberías De transportes De objetos Del Wildcraft Son bastante Liosas Con el simple hecho De que no Se pueden unir El Lenderío Es más Más amable Por así decirlo En cuanto a esas cosas Porque Es simplemente Poner una tubería Configurar El I.O Por eso Lenderío De la tubería Y apastar Pero esto Tiene Una serie De recovecos Y locuras Que son bastante Monestas Al fin y al cabo Vale Pero claro Si no sería Una jetada Demasiado grande Con decirte Que los cables Ocupan un bloque En este mod Y en el otro mod Que es el Immersive Engineering No Así que Ahí estamos Ahora terminamos Esta parte de construcción Nos vamos directo A hacer nuestros Hornos Eléctricos Para no tener que Depender tanto De combustible Fósil Y si empezar A depender De La generación Eléctrica Si Me voy a hacer Aparte de eso Generadores De Luz solar Pero vamos De a poco Ahora Ya que terminé Esta parte De aquí Voy a sacar El cristal Así Pongo cristal No veo Si hay Eso Todo eso Deben de ser Depredadores Creo que con esta espada Aliens Creo que con esta espada Me los ventilo a todos Pero Si no es así Mucho mob No Mucho mob Por todas partes Vale Pero en el exterior Nada En el exterior Pillan por su ausencia Bueno Estoy solito No hay nadie Están todos En las cuevas Como Yo tengo Debajo de la casa Es una red de cuevas Enorme No Nunca sé Si hay Si hay bicha O no hay bicha El tema Voy a meterme Voy a sacar el cristal Y voy a cristalizar Toda esa parte De ahí Y Nada más Hay lugares Oscuros Dentro de la casa Que no me gustan Un pelo Vale Vale Me estoy quedando Sin oro También Que nos hicimos La mochila En el capítulo anterior Vale Tenemos un problema Justo Este cristal No conecta Había un cristal Que conectaba Pero creo que son De Lender Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos Alguno Que sea más bonito A la vista Digo yo Y no voy a hacer cristal Quiero usar paneles De cristal Creo que es este Glass Borderless Glass Es Borderless Vale O si no Este cristal oscuito Que está muy bonito No Borderless A ver el Borderless Glass Perfecto Esto era lo que quería yo Acuérdense Borderless Que creo que no son Que no hay paneles De esto Así que Simplemente vamos a hacerlo Así aquí Que bonito Ahí vamos a ver Todos los objetos Cuando se mueven Y toda la bola Que va a estar bastante Papu Y aquí voy a meter Más cables Si Más cables Aquí dentro Es más Tendré que haberlo hecho Hacia atrás Creo que siempre Tengo una de más Aquí Y creo que es porque Hice mal las de arriba Pero bueno Cosas que pasan Hornos eléctricos Horno Vamos a ver ¿Qué escribí? Horno Hoy empiezan las Clasificatorias Para Para el LOL Posiblemente me grabe una Horno de hierro Horno eléctrico Y después está El horno de inducción Que no lo queremos Y el alto horno Vale El horno eléctrico Se hace con un horno de hierro Un circuito eléctrico Y dos de resto Y el circuito eléctrico Ya me acordé Que era esto Vale Necesito Copper martillo Y tijeras Si Es que no tengo Copper aquí Que no tengo Valga la redundancia El iridium Es super importante Para el mod Vale Estuve Recabando información Del mod Y todo Y la verdad Creo que con esto Ya saco Suficiente cable Y la verdad Ya por el mod La verdad Me gusta Es lioso Porque hay cosas Que se consigue con el mod Que la verdad Son difíciles Y bueno Ahí estamos Tratando Chicos Tratando Pero creo que De a poco Voy a poder llegar Vale Y para el circuito Dijimos que era No Este es el horno De hierro Para esto era Una placa de hierro Y dos de resto Entonces Una placa de hierro Dos de resto Para hacer el circuito Provincialita Vale El hierro estaba aquí Ah no Si tengo hierro Pero vuelvo Ya necesitar Más hierro Así que A ver Una placa de hierro Dos de hierro Y los cables Ahí estuve Dos de resto Eran Creo que dos de resto A ver Dos Voy a dejarme Más resto Por si las dudas Dos de resto Una plaquita de hierro Y los cables No se porque Tenía en la cabeza Que era de la otra forma Pero bueno Ahí tenemos el circuito Y ese es el circuito Más horno O sea que tengo que hacerme Eh Viene el problema Para un horno eléctrico Necesito Dos de resto Y un circuito Y para el circuito Necesito Son Me quedan ahí arriba Eh Con esto tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Creo que me alcanza Pero porque tengo mucho material A ver Voy a hacer un montón De cables de cobre Vale Voy a hacerme todo En cables de cobre Todo lo que tengo Todo lo que doy Vale Eh Igual así creo que me van a faltar Vale Sacamos 10 20 Acá tengo 40 cables de cobre Que lo paso por aquí 40 no? Si 40 cables de cobre Y las tijeras A tomar por culo Vale Y con esto Saco 23 Cables Insulados Ahora necesito hacerme Placas de hierro Vale Y ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y sacamos Plaquitas de hierro Y la placa de hierro Más La Restor Más Los cables Me sacan un total De Tres Ostras No me quedé corto Me quedé cortísimo Voy a meter esta madera En la parte de arriba Para que mi extractor Me empiece a sacar caucho Pero Creo que no me da A ver Tengo para empezar a cambiar Los hornos eléctricos Si Y además Esto tiene una salida De 10 EU Por TIC Y estas máquinas Las tengo vacías ¿Por qué? Vale Trituradora Esto no Este es el compresor Y este es el extractor El extractor Me sirve para meter esto Y me voy a empezar a procesar esto ¿Esta batería tiene cosa? ¿Tiene chicha? No tiene chicha Si Tiene chicha Toda la chicha Que tenía que tener ¿Por qué tengo? Ah Tengo Vale Esto supuestamente Me va a sacar Uno de caucho Por vez Yo creí que me iba a sacar Hasta 3 Pero bueno Vamos a empezar a hacernos Los hornetes Que podemos hacernos Que Supuestamente Son 3 ¿Dónde me metí? Vale Bien Este horno Lo estoy usando Así que lo quito Miren A la velocidad Que veo al pico Es desmesurado Quitamos este Y quitamos este Hay un horno mejor Se me va por Se me va aquí adentro Si Se me va aquí adentro Entonces el otro también se me fue Vale Ponemos esto aquí Y ponemos entonces Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y tenemos 3 hornos eléctricos Que los vamos a meter Uno por aquí Otro Por aquí Y otro Por aquí Y ahora sacamos Creo que tengo para uno más Tengo para este Así que vamos a Vamos a quitar la arena Esperen que recargue Voy a quitar la arena directamente de aquí arriba Vale Y quito el carbón Que el carbón ya se vaya directamente para Generar energía Quito el horno Se mete aquí adentro Lo quito Lo ponemos aquí Esto va a ser una locura Y prefiero hacerlo así Porque Voy a tener que poner primero los cables Que vayan para estos hornos Igual Como voy a tener que hacer después una red de refinación de metales Para que me dé El doble, el triple o el cuádruple De la capacidad de cada metal Bueno Ya se imaginarán que esto va a ser una locura Vale Ponemos entonces El resto de la arena que tenía que hacer Y nos vamos a poner a Esto llena Aquí Bien Nos vamos a poner a cablear Vale En cuanto al cableo Voy a poner Primero carbón Así la batería Se empiezan a cargar las cosas por aquí Voy a poner el carbón que me restó de allá arriba Aquí Que es aquí Dejamos que esto funcione Me encanta el sonido que hacen las máquinas Súper estridente Vale Y este es Cable de estaño Vamos a buscar estaño Que es SN estaño Eh No te cobre Estaño 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 Tengo que tener lo de la industria Pero el tema es que No sé si me lo comito No Esto es estaño Vale Dejo el cobre Cobre Igual creo que es baja tensión Pero como no quiero liarla Igual aquí tengo más estaño Y aquí tengo más Cosos de estaño Vamos a usar Entonces Esto y esto Y tengo Ocho Cablecitos Diez cablecitos de estaño No me va a llegar Ni de chiripa Pero bueno Ahí estamos Voy a dejar la red de transporte De los materiales arriba Y la red de transporte De energía eléctrica Que es EU O energía voltaica En la parte de abajo Vale Que el tema Esta misma red Que tengo Que pasando energía aquí Eh Va a llegar un momento Que no va a poder Consigo misma Vale Así que Vamos a ver Como hacemos después Vamos a quitar esto Que el pico Está bien Que sea una barbaridad Pero no deja de ser Un pico chicos Y aquí el tema Es que voy a hacer Lo que yo vine haciendo Toda la serie Prácticamente El tema es que Lo tengo que hacer Llegar allá Y la única forma Plausible Es hacerlo por arriba Así que Vamos a romper aquí Además Está bueno Porque los cables Y las tuberías No se No se combinan Y en ningún momento Me va a dar Un craseo Por alguna tontería Del mod O algo por el estilo ¿Saben? Algo bueno Al fin De que no me va a dar Un craseo Por eso O Simplemente Lo subo Y hago pasar Los cables Por arriba Por aquí ¿Saben? No Pero está muy al borde Eso Decisiones Decisiones Sí Lo mejor sería Llegar aquí Subir Y hacer pasar Los cables Por arriba Igual Son discables ¿Saben? No voy a llegar Ni de chiripa A terminarlo ahora Pero bueno Aunque tengo los cables Aquí Si llego a la máquina De aquí abajo Muy bien Pues Sí Solventado Ponemos esto aquí El caucho Que acabo de sacar Aquí Vamos a ver Si llego No tire los cables Ahí está Ponemos esto aquí Ya les digo Que Esto va a terminar Siendo toda una red De energía Mucho más grande Esto Es simplemente La primera parte Aún Las máquinas De RF De allá Del Del mod Inmersive Enchirning Me parece que Solo sirven Para los Mismos RF Si alguien sabe Los RF Del mismo mod Si alguien sabe Cómo hacer Para hacerlos Interactuar con otros mods La verdad Me serviría muchísimo Vale Quito la madera Me encanta Que necesito Facades Saben Por primera vez Necesito Facades Que Las tenía En el Enderio Pero no No las estaba aprovechando Al 100% En el Enderio Y ahora que tengo Un pack de mods Más tecnológico Los voy a necesitar Esto es del Galacticraft Horno eléctrico Otro horno eléctrico Macho Horno generador Alto horno generador Horno generador Alto horno generador Me encanta Porque De distintos mods Como que son Las mismas Las mismas cosas ¿No? Vale Subimos Ponemos Roca aquí Roca, roca, roca Como ven Estuve haciendo Todo esto Con roca Y después Volviendo Hacia atrás Esta misma Red de energía Como les estaba Contando Anteriormente Va a ser La red de energía Que voy a utilizar Para todos Los hornos No sé Si los cables Van a soportar Estar funcionando Todos al mismo tiempo Pero Está bueno Tratar de Ir haciendo La prueba Mediado Ir aprendiendo Juntos Creo que voy a Necesitar Otro cable Que derive Directamente Desde este Generador Que tiene Tiene una salida De 32U Y el cable Tiene Una Entrada Creo Creo Esperen Que ahora me fijo Porque Aquí ya hay que Empezar a hacer Números Y No soy bueno En eso Vale Estos cables Tienen Una salida De 32U Pero Creo que Va a ser Disperso O sea No va a haber Si yo Divido en dos Estos cables Al momento Que los divido En dos La misma salida De los cables Ya no va a ser De dos Sino que Se va a dividir Por dos Va a ser 15 Y 15 Y una 16 por cada uno 8 por cada uno Y 4 por cada uno Cada vez que lo divida Y no creo que vaya A gastar 4 Además Esto tiene Un buffer interno Que a medida De que vaya Quemando el carbón Buffer interno Me refiero Que cada una De estas máquinas Conserva energía O Chupa su propia Energía Vale Eh Cacho en 10 No quiero Ah que no se puede Vale Ok Y como vuelvo a subir Yo Vale Vamos a hacer Un apaño Aquí Un apaño Bastante grande Vale 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 Se reían El otro día Mis compañeros Porque Soy bastante De confundir Terminologías En este pack De Me cacho En 10 Vale En este pack De mods Y Nada Se reían De eso Por ejemplo Me Me confundía La durabilidad De un objeto Con la idea Del objeto ¿Cuánto llevo De grabación? Vale Vamos Vamos a hacer Un capitulín Más largo Porque Lo voy a emitir En directo Por dos cosas La primera No No tengo otra cosa Que emitir en el canal En este preciso momento Tengo Que preparar muchas cosas Pero Como hechas Como tal No mucho Vale Esto Esto lo quito Pongo Este Este Y este Creo que aquí Ya tengo que agujerear Un agujerito Si A ver Un minutito Si Esa es Es mi famosa Banana 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 Eh Un problema Y es que acá No me llego A dar cuenta Que corno Es que Vale Eh Era Tolvo Tolva A ver Oh Porque hay un horno Vale El cable Tiene que ingresar Entonces Por el costado Aquí Y tiene que ser Un cable Para esta red Bueno Tengo que hacer El cable Hacerlo llegar hasta aquí Después dividirlo en dos Y después Volverlo a dividir en dos Aquí abajo Vale Voy a hacer Primero la red esta Que me va a ser Más fácil llegar Y después la red de al lado En resumen Un quilombo De mucho cuidado Después Eh En el siguiente episodio Si puedo Me voy a hacer Toda la red de 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 Me va a salir el nombre En el siguiente episodio Si puedo Me voy a hacer Toda la red De De Energía Solar Vale Si puedo Porque creo que necesito Otras máquinas en el medio Y no No sé si me va a alcanzar Pero Ni tampoco Van a alcanzar Todos los cables para esto Cosa que me tendría que Craspear otras tijeras Pero como Hijo de la madre Es bastante cabeza Cabeza dura Y rompe pelotas Vale Olviden Todo lo que he dicho Hasta este momento Metemos aquí Subimos Subimos Y a ver Tengo que empezar A partir de aquí Este aquí Este aquí Ya tengo que subir Pero me parece que esto no va a conectar Porque vamos Si esto conecta Apague Vámonos Con los cofres Ni nada Ahí estamos Bien Y aquí Otros Dos Otros dos Subo Aquí pongo este aquí Bueno este aquí Se me está empezando a laer Y no sé por qué Este aquí Este aquí Este aquí Y este Ahí Ah Vale Y ahora tengo que juntar estos dos Eh Simple Sencillo Y cabezón Bueno Me imagino que ahora Ah no No puedo Porque necesito El caucho Es un problemita Lo que voy a hacer Es aprovechar los otros hornos No Voy a conectar primero la red Voy a empezar conectando la red Espérense un poquito Que va a ser Ir de vuelta Buscar caucho Permanentemente Hasta que empiece a conectar la red Y después empiezo a quemar un poco de caucho Que había sacado de De las resinas Es más Creo que tengo un Uno de esos cositos Para sacar Glue Aquí dentro Voy a aprovechar Voy a sacar glue Aquí Eh Aquí tengo más cables de cobre Voy a llevar los cables de cobre Porque los voy a necesitar Aquí tengo otro de glue Llemonos Y voy a trabajar Vale Eh Estos arbolitos No me acuerdo donde los planté Creo que en la parte de atrás O en la parte del costado de la casa Madre mía Cuando yo me tiro Me tiro en Lo que más Una de las cosas que más risa me da Es que después de esto Tengo que ponerme a trabajar Este es crecido De una De una altura nada más No sé si que ninguno de estos árboles Me dejó Salió con lo que tiene que salir Bueno Bueno Menuda cada No Que uno Bueno Uno Eh Ninguno de los árboles Estos Ah vale Aquí hay otro Este árbol No sé Ahí está Dos Dos medio oeste Tres Y estos árboles No están creciendo Porque los hermanos No los dejan crecer Mmm Que más las hermanas Vale Quito Esto Quito Esto Me lo quedo Saco Y pongo Vale Pongo este aquí Y este aquí Y espero que estos dos Si me den Si me den Lo que me tienen que ver Vamos Con esto Lo pongo a quemar O lo pongo a quemar En el horno eléctrico Si Porque ya voy a tener Energía de sobra Lo bueno del horno eléctrico Que no le pasa lo mismo Que le pasa al carbón Que no Que cuando Un carbón se pone a quemar El carbón se quema Y se empieza a gastar La forma del carbón Sea Que haya materiales dentro O no No se frena el carbón Estos hornos eléctricos Al consumir energía Siempre hacen lo justo Por un lado Está hecho Para no Gastar tanta energía De una misma red de energía Pero Eh Mucho mejor Voy a ir a buscar Más Caucho Si Más caucho Venga pa'ca Ahora Subimos Me imagino Que terminaré Ese lado Terminaré El otro lado Fuera de cámaras Porque si no Va a ser Muy largo El capítulo Y tampoco Quiero que Tengan aquí Un capítulo De Hora Hora y media Además Se me acabó El caucho El extractor Así que Tengo estos 10 Y va a pasar Después Cuando tenga más Me imagino Que iré a talar Los árboles Los volveré a plantar Esperaré Mientras tanto Seguiré haciendo La casa Y después Renderizaré El episodio Cosa que Es Bastante Largo Así que Espero que lo tengan En cuenta Vale Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y ahora tengo que Conectarlo con Esa red de arriba No No Si Si llevo Aunque sea ahí Vale Y ahora me dicen Que tengo que pegar Toda la vuelta Y conectar Este trabajo Me sería más fácil Si tuviese Los puentes Los Light Bridges No Hay un Un mod Light Bridges Es un mod Que instalé Pero necesito Mucho diamante Y Como Se darán cuenta El diamante No es lo que más Tenemos en esta serie ¿Saben? Subimos 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 Vale Y una vez que conecte Esto Supuestamente Creo que no me va a alcanzar Esto aquí Si me va a alcanzar Me va a alcanzar No quedan tan con mi astucia Creo que con este ya Conecta ¿No? Si conecto Ahí se van a empezar A cargar Los hornos eléctricos Necesito entonces Poner ahora La madera Que saqué Madera de bedul De aquí Esto lo sello Esto lo voy quitando todo Me imagino que Cuando baje Ya Uy Ya estará Esto terminado Vale Voy Cuidado el costado Como este pico Pica tan bien Tengo que fijarme De no caerme Vale 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 No se porque no lo hago Encima del cable Vale Ahí tenemos nuestro Primer cable flotante Como pueden ver Este pico Es la leche del cordero Vale Este lo pongo Me voy para el costado Tendría que conectar Las dos unidades Porque es mucho ir De una a la otra Siendo por las escaleras Pero bueno Es como me gustó Después voy a ver Supuestamente con el mod Que les estoy contando Tendría que hacerlo Vale Carga de energía Que tenemos por aquí Ah Que esto no tiene Un buffer interno Que simplemente Carga el que puede Y los demás no Vale Esto ya está Esto ya está O sea que Redes de distribución Tenemos bien Y esto como pueden ver Genera Cristal mucho más rápido De lo que lo venía Generando antes Y supuestamente Ahora tiene que venir En efecto El cristal directamente Acá Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Como pueden ver Ya tenemos Una especie de red industrial Lo cual está bastante bien Cuando esto sea El transporte de tuberías Van a ver que las tuberías Van a estar Permanentemente funcionando Tenemos la red de energía Y después Falta la red de RF Que voy a utilizar Los Supuestamente Esto va a seguir Hacia arriba Y voy a utilizar Toda la planta de arriba Y Va a ser Unido Una red de RF Del Advanced Ingenieristics Lo cual va a estar Mucho mejor Así que nada chicos Espero que les haya Uy Espero que les haya gustado Mucho el episodio de hoy De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente En el siguiente episodio En el futuro Con Serpi Y la Maos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau